Esta es la red de salud Conchucos, antes así muy cuestionada, ahora parece que sigue por el mismo camino. Exactamente, la verdad, yo justo he hablado con el señor gobernador personalmente. Hace unas semanas se ha cambiado a otra directora que era jefa de ODI. A ver, antes de nada, en lo que va del año, ¿cuántos directores se han cambiado en Conchucos? En lo que va del año, el año dos, en este caso ya hace poco se ha cambiado a otra directora que era jefa de ODI. Ni siquiera se le ha presentado al personal, administrativo, nadie sabe quién es actualmente la directora de la red de salud Conchucosur. Y es una pena realmente. Yo ayer hablé justo de ese tema con el señor gobernador, que muchas personas se han comunicado con mi persona y me han manifestado de que se ha nombrado un director o una directora que es actualmente, que ha sido jefa de ODI. Y es de verdad un poco indignante, ¿no? Porque se tiene que especturar gente nueva, gente que vaya con un equipo técnico nueva, con ganas de trabajar y todo ello. Yo esta semana estoy yendo también a los puestos de salud más recónditos para poder ver, a ver si hay insumos que puedan, este, no, este, tener atención a la población con estos insumos. Además, lo que se avanza, retrocede. Exacto. Y eso no queremos, ¿no? Lo que queremos es avanzar, de cierta manera. ¿Ese es responsable del gobierno regional o de la direza? Claro, de la direza, tanto de los directores de las redes, ¿no? Porque ellos tienen que trabajar de manera conjunta. Así es. Estamos considerando varios proyectos. ¿Por ejemplo, cómo qué? Por ejemplo, en Rabuapampa hay un puesto de salud que se está considerando, pero también tiene mucho que ver el empeño de nuestros alcaldes para que puedan subsanar las observaciones que realiza el gobierno regional. ¡Gracias!